Buenas tardes, queridos amigos. Pues nuevamente me encuentro visitando el Ayuntamiento Municipal. Ahora estoy en la oficina del Registro Civil, una de las oficinas más importantes. Estos son importantes, pero esta es la más concurrida porque todos necesitamos un acta, necesitamos divorcio, necesitamos... Un registro de función, un registro de nacimiento, un matrimonio, profe, ¿por qué se van los divorcios? Claro. Bueno, entonces por eso es una de las más concurridas. Y saludo a mi amiga Aurora. Mucho gusto, profe. Gracias por el espacio. Dime, ¿por qué repites en este? Yo ya sé por qué, pero me gustaría escucharlo de ti, porque el licenciado te tuvo la suficiente confianza para decirte, síguete ahí. Es la directora de la oficina del Registro Civil. Sí, así es. Pues repetimos, pienso yo, profe, que uno por la confianza, como dice, el trabajo que se ha hecho en Registro Civil, el apoyo que se le ha dado a la ciudadanía, y pues pienso que todo eso precede, ¿no? El hecho de que uno vuelva a repetir en el cargo. Si no hubieras hecho las cosas bien, Aurora, si no te tuviera conocido, pues ya no estuvieras aquí. Claro. Sí, es parte en ello. Yo agradezco mucho la oportunidad de repetir en esta oficina. Créame que es una de las más concurridas, como usted dice, y también una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el trato con la gente, yo puedo decirle, siempre se le da de la mejor manera, desgraciadamente algunas personas que tienen alguna deficiencia en su registro, pues no se van muy contentas. Desgraciadamente ese es el hecho de que a veces te ponen una crucecita en tu trabajo, pero siempre nos toca dar la mejor cara posible, el atender a la gente de manera oportuna, puntual, nos permite darle una ruta para si tienen algún detalle, algún problema, siempre que se vayan pues tranquilas y pues no tan contentas algunas, pero algunas sí, muy satisfechas. Aurora, ¿son parte de las instrucciones? No sé si tú platicas periódicamente con el presidente, si el presidente te oye cómo va, me gusta saber si tienes problemas, una pequeña evaluación, ¿no platicas? Sí, 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 hay el acercamiento, siempre la indicación principal del presidente es la atención a la gente, la atención es pues amable, la atención siempre no sabemos cómo venga la gente, pero siempre nosotros tratamos de decirle bienvenido, en qué te podemos servir, de mi parte la gente no puede tener alguna queja en lo personal, este siempre trato de corresponder, ¿no? La forma en que se dirigen hacia mí, esas son las indicaciones principales del presidente municipal y del cabildo. Una de las, este, una de las, de la problemática que luego encontramos en esta oficina, no sé si se siga dando, las famosas hojas, que no hay hojas, que venga mañana en 15 días porque no hay hojas, no nos las han mandado, ¿ya no es problema? Bueno, ya poco frecuente, ahorita tuvimos ese detalle, pero por el cambio administrativo, usted sabe que se detiene todos los procesos de entrega de documentación hasta que a uno no lo ratifican nuevamente en el cargo, de igual manera en el gobierno del estado también paran de alguna, en algún punto la entrega de documentación, es por eso, en algunos casos se escasean cuando es periodo de inscripción, cuando es periodo de entrega de documentos para becas o de adultos mayores, es cuando se nos satura y se llegan a acabar las formas, pero regularmente tenemos abasto. Sí, tu personal, ¿cuánto tienes ahorita tu personal a tu cargo? Tengo cuatro elementos, sí, cuatro elementos, tres en área de ventanilla, administrativos, y una persona que se encarga únicamente del archivo, del archivo municipal. Otra pregunta, ya con este adelanto tecnológico, que todavía está en línea, ¿ya es más fácil para ustedes? Sí, definitivamente con la sistematización que se dio al entrar, nosotros al entrar el periodo pasado, sufrí un cambio, la forma en que se establecía el registro civil, ahora ya todo es automatizado, ya nada es maquinado, ya no podemos hacer ningún tipo de trámites bajo el agua, ¿no? Ya todo está, esta es nuestra hojita de acta de nacimiento, profe, y usted ve que está en blanco, totalmente en blanco, ya nada más nosotros nos encargamos de imprimir lo que viene en el sistema, tiene pues un papel seguridad, que usted ve, no se va a ver a la cámara, pero usted ve, es un papel que tiene pues toda la seguridad, tiene un folio, y ya nosotros imprimimos directo del sistema, ya si el registro desde la base, desde el libro, está erróneo, deficiente, ahí se tiene que mandar a hacer un trámite, pero directo a Chilpancingo, o con la ayuda de un gestor, pero nosotros no podemos, nosotros como administrativos no podemos, no podemos decir, ah, tiene un error, bueno, arréglasela aquí, no se puede, porque, sí, porque nosotros tenemos el papelito en blanco, ya no podemos maquinar y hacerle como que, te voy a arreglar, porque te voy a hacer un favor, no se puede, ya mucha gente, desgraciadamente, sobre todo los adultos mayores, tienen ese tipo de problemas. Eso, eso te iba a decir, le haré otra pregunta, qué bueno que lo toques, los adultos mayores tienen problemas de error, de número, de no sé qué tantos problemas, por la maquinación, eran personas un poquito rústicas, que no tenían mucha preparación, mi pregunta sería esta, la siguiente para ti, ¿hoy en día ya no se pueden equivocar las muchachas cuando vienen a hacer un registro? Definitivamente no, definitivamente, le voy a mostrar, bueno, no, estas ya no son tres, todo el tiempo que lleva el registro siempre se han hecho tres formas, una, un registro tiene tres hojitas que dice, mire aquí usted puede leer, o que se alía, esta es del libro que se queda aquí, hay una que se le entrega a usted como interesado, cuando viene a registrar un bebé, un matrimonio, una defunción, un divorcio X, y otra que se le entrega a Chilpancingo, de forma mensual, que es para archivo general, aquí dice abajo archivo. Pero las secretarias, Aurorita, las secretarias, al estar en el computador, no se pueden equivocar? Mire, antes ocurría todo este tipo de errores porque lo maquinaban hoja por hoja, maquinaban hoja por hoja, entonces, por eso surgían tantos errores, somos humanos, profe. Y hoy los adultos mayores los están pagando. Sí, definitivamente y desgraciadamente sí, pero pues son errores, yo siempre les digo de ambas partes, ¿por qué? Porque tú como interesado, debes de verificar tus datos. Casi nunca lo hacía, ¿no? Casi no. Abre tus papeles y... Sí, y sobre todo algo muy importante, mucha gente en la antigüedad no sabía leer ni escribir, ustedes saben, entonces, la persona que estaba aquí, recordemos, era una de las personas más aptas de la localidad, entonces, ellos, ajá, ellos escribían puño y letra muchas veces, los primeros registros son de puño y letra, y pues por eso también se equivocaban al hacer tres formas y surgen esos errores. Ahora en la actualidad, que todo ya está sistematizado y mecanizado, ya difícilmente se puede encontrar uno con un error. De hecho, la consigna que tienen los compañeros de ventanilla y de... que se encargan de elaborar cualquier registro, es ese. Ya no tenemos la... ya no tenemos el derecho de equivocarnos. ¿Por qué? Porque la sistematización, el corrector ortográfico, todo eso, ya no nos da la oportunidad de equivocarnos. ¿Aurorita, ya de estas nuevas generaciones, como de cinco o seis años o diez años para acá, ya no van a tener el problema futuro? No, ya no. De hecho, profe, yo, desde que estoy en este espacio, desde la administración pasada, yo lo que hago es, se levanta un registro, este es de nacimiento, usted viene, levanta un registro, el señor, ¿me puede verificar sus datos? Si tiene algún detalle, tiene cinco días hábiles, para que yo pueda corregir de forma gratuita, aquí en mi sistema, tiene cinco días hábiles, ¿sí? Usted me revisa, usted aquí me firma de recibido y de conformidad, de que todos los datos que están aquí asentados están correctos, y me brinda un teléfono, ¿sale? Por cualquier detalle. De esa manera, profe, nos aseguramos de que la responsabilidad no es nuestra, porque nosotros te estamos diciendo, chécale, chécale, porque sí, como humanos, podemos todavía equivocarnos al teclear, pero también ahí ya involucramos a ambas partes. ¿Para qué? Para que se vayan más que nada satisfechos. Eso ahorita se tenía que hacer algo, y qué bueno que lo hagan, que aquí, que tú, y aparte la parte interesada, revisen esos papeles, porque si es un bochornoso que te diga, no, a mí no se la puede cobrar, porque mire, tiene error. Es correcto, desgraciadamente seguimos pagando esos errores de antaño, pero pues, sí, yo siempre digo, son errores que se hicieron de la parte humana, pero ¿por qué? ¿Por qué era manuscrito, profeo? ¿Por qué era mecanizado? El tiempo ahora de elaborar un registro, pues, ha reducido. Claro. En línea se reduce mucho. Antes, en la máquina de escribir o manuscrito, imagínese el tiempo que se dedicaba, y pues tenían que hacerlo deprisa, y es como surgían tantos errores. Llorita, tú ya me dijiste qué instrucciones, qué platica con el presidente, pero me gustaría saber de ti, para con las muchachas, porque era muy frecuente, Llorita, y da pena decirlo, que aquí en estas oficinas, en otras, pero esta también, antes, ¿qué quiere? Espérese, no hay gente, no hay nada, de malos modos. ¿Qué platicas tú con tus muchachas? La instrucción personal desde que yo ingresé a este espacio, claro, claro, claro que sí. Es atender a la gente con la mayor eficiencia, eficacia, amabilidad. Yo siempre les digo, hagan clic con una sonrisa, porque a veces la gente llega de mal modo, pero como tú le contestas de buen modo, pues la gente te va a responder de la misma manera. Entonces, sí, también hemos topado con gente que viene de la manera más agresiva, de la manera más agresiva, entonces tratamos de calmarlos, me los pasan, hablo con ellos, a ver cuál es el problema, hay que dar resolución, y de esa manera. Pero los muchachos tienen la mejor disposición, profe, o sea, tienen la mejor disposición con la gente, yo lo noto, lo veo, y créanme que uno o dos casos que la gente se molesta, pero tratamos de solucionar, tratamos de solucionar. Amigos, estoy aquí con nuestra amiga Aurora de Salde, que es la, por segunda vez, está repitiendo el caso, y por algo será, porque las cosas no son jamás, porque es mi amiga, por algo, y cuando algo está funcionando, no le muevas, no le muevas, deja, corre igual, y cuando ustedes vengan acá y necesiten algo, pues Aurora de Salde está para servirles, para ayudarles, igual a su gente, hemos escuchado de voz de ella, las instrucciones que le da al presidente, pero también las instrucciones que ella le sugerite, para beneficio de ustedes, de toda la población, porque aquí es una oficina pública, donde creo que todos pasamos. Es de la más concurrida, es como urgencias del hospital, profe, es como urgencias del hospital, aquí viene a parar todo. Sí, pero desde que nacemos, hasta que morimos, es correcto. Porque aquí se levanta un acta de nacimiento y un acta de emoción. Un acta de matrimonio y una de divorcio, es lo mismito. Sí, profe, pues siempre con el mejor ánimo de atender a la ciudadanía, de la forma más correcta, de la forma más eficiente, y pues siempre, siempre trabajando para, pues para la ciudadanía, para todos. Claro, ahorita, qué gusto es encontrar gente como tú, amable y sobre todo eficaz, y que una oficina esté funcionando al 100. Sí, muy gracias, profe. Yo creo que el presidente, ustedes son sus ojos, sus manos, sus brazos. Sí, definitivamente. Tienen que estar aquí arreglando porque él tiene su propia problemática. Claro, su propia agenda. Y por eso ponen a personas como ustedes. Sí, sí, profe, pues muchas gracias. Estamos a sus órdenes, cualquier de nueve de la mañana a tres de la tarde. Y siempre nosotros, es una de las oficinas que no tiene, pues, vacaciones, porque cuando hay vacaciones en todas, siempre hay guardias. Aquí en el registro civil siempre hay guardias para que nunca se deje de atender. Bueno, pues amigos, conociendo a los nuevos directores de la nueva administración que encabeza, el licenciado Eder Mejera, Aurorita. Gracias, profe, estamos a sus órdenes. Gracias, ya ya es su curora en mis sales de Gajitán, ¿verdad? Fuerza. Gracias. Gracias, profe.